Médicos Mundi abre su rastrillo navideño y este año lo hace en su tienda habitual, junto al Ayuntamiento de la Capital, desde este pequeño local, consiguen grandes cosas. Hemos hecho últimamente un proyecto de salud ocular, que también se está haciendo de forma continuada desde 1993. Todos los años se ha ido allí una campaña oftalmológica para operar de la vista. Este año no se pudo ir la campaña, pero hemos buscado allí oftalmólogos y enfermeros para que la hagan. Tiene la ventaja de que durante estos años atrás hemos formado al personal de allí, tanto a nivel de médicos como de enfermeros. Y ahora esas mismas personas son las que se han hecho cargo de la campaña. Y han hecho una campaña muy importante, con 150 operaciones de cataratas. 39 años trabajando en Burkina Faso. Médicos voluntarios y personal sanitario que se desplaza al terreno para atender a la población. Gran parte de esta acción es posible, gracias a las donaciones particulares y todo lo recaudado en esta tienda, sirve para hacer posible esta campaña. Hay figuras de África, figuras de Indonesia, de Tailandia, de la India, hay cajitas. Este año lo que más hemos traído es pequeño formato, pequeñas cosas porque para un regalito, para cualquier cosa así, un detalle que quieras tener con alguien, pues son unos precios muy asequibles. Este año asociaciones como Médicos Mundi no han tenido ningún tipo de ayuda institucional y muchos de sus proyectos corren peligro de desaparecer. Pues que tienen muchísimas dificultades para sobrevivir a esta crisis que nos está afectando a todos. Pero no es comparable con los problemas que tienen en estos países donde ya de por sí pues tienen esas infraestructuras y esas condiciones que vienen arrastrando de muchos años. Piezas de artesanía únicas de distintas partes del mundo, capaces hasta de devolver la vista a quienes no ven.